Bueno, aquí con usted, el malecón, el leonero solitario, bastante compositora. Una canción que ha tenido mucho éxito a nivel de Estado y de parte de América. Se llama El Chacarrón. Chacarrón, 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 chacarrón. Chacarrón, 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 chacarrón. Chacarrón, 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 chacarrón. Chacarrón, 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 chacarrón. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.